Miren para todos lados, ay, ay gonorrea, ay amá, ay amá, ay no, ay no, bájeme, bájeme hijueputa, bájame, ay no, mira esta doble hijueputa donde me lleva, ay amá, ay bájame hijueputa, ay no, mira esto, ay mirá, mirá, ay amá, ay no, hijueputa, ay, ay no, hijueputa, ay no, hijueputa, ay amá, ay amá, ay no, ay muchacha, parame, hijueputa, ay no, 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 ay yo me va a bajar, yo me va a bajar, hijueputa, ay amá, ay amá, ay mira, mira, ay mira, ay no, muchacha, bájame, amá, amá, ay amá, ay hueputa, ay amá, ay amá, ay doble hijueputa, gonorrea, ay amá, ay señor bendito, por los clavos de Cristo, mira esta gonorrea, ay amá, bájeme, bájeme, ay no, no, ay mira, está enferma, vengan, ay amá, ay amá, ay amá, ay doble hijueputa, sos un sapo hijueputa, no, no, bájame, 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 listo, 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 ay jueputa, no, bájame, bájame, fíjame, fíjame, ay, que experiencia, mira, esta gonorrea, espirá, es que, Ay, hermana ¿Sabes qué? No, yo no me voy a montar en eso Ay, hijo de puta